Cheofares me pastoreará, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendos de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle De sombra o de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento A ver esas mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Uh, uh, uh Pujas mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Me enjuvar este delicado pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendos de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle De sombra o de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento A ver esas mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Pujas mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Tu vara y tu callado Me infundirán aliento A ver esas mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Pujas mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida